De nada sirve mi canto, de nada sirve mi voz, de nada sirve el talento, si esta pequeña voz es de mi poco talento, no proclaman en mi canto el nombre de mi Señor. Si mi Cristo no es el tema, de que sirve un buen poema, si su nombre no proclaman, ni cantar va a ser hoy. Te pido Espíritu Santo, busque mi pequeña voz, para cantarte a mi Cristo, tu negra es tu corazón, que mi canto sea Cristo.